En Cusco se registraron dos últimos incendios, siendo una en la zona de Pau Cartambo y la Convención las que afectan a la salud de la población. Por ello, se debe tener una participación activa de parte de los comités forestales a quienes se les capacita, manifestó el gerente de Recursos Naturales, biólogo Eduardo Gil Mora. Hay dos incendios forestales reportados, uno en Pau Cartambo y otro en la Convención. Bueno, sin duda creo que este periodo de secas induce también al uso del fuego y lo que recomendamos es que el fuego debe ser adecuadamente manejado, especialmente para la parte de obtención de terrenos agrícolas. Sin embargo, si es que no se maneja bien esta herramienta tan antigua como es el fuego, puede devenir incendios. Y los incendios forestales generan problemas, no solamente debido a que afecta la biomasa vegetal y afecta por supuesto a la flor y fauna, sino también afecta directamente a la salud. Hoy día, Cusco Ciudad, en el Valle del Cusco Sur, fundamentalmente, se nota una humareda que es proveniente de estos incendios forestales, fundamentalmente de aquellos provenientes del sur. Consecuentemente, consideramos que debemos de tener una participación activa de todos los sectores e instituciones. Desde el gobierno regional y desde nuestra gerencia, debo reportar que estamos capacitando a nuestros comités forestales en nuestros proyectos de forestación y reforestación. Estamos apoyando directamente a las municipalidades que nos lo solicitan y tenemos un programa efectivo respecto del control de fuego, de la prevención del fuego y de la gestión del fuego. Gil Mora manifestó también que se reportaron seis incendios forestales en diferentes partes de la región, lo que induce al proyecto que está en cierre, simplemente en las brigadas contra fuegos que deben ser implementadas por los bomberos, por lo que se continuará realizando las campañas de concientización, existiendo un mal concepto que quemando los pastos habrá más producción. Este año, desafortunadamente, ya tenemos reportados alrededor de seis incendios forestales en diversas partes de nuestra región. Esto también induce a que nuestro proyecto, que está en cierres, está en revisión, está en observación, debe de ir acelerándose con la finalidad de poder implementar las brigadas contra fuego, de implementar a nuestros hermanos bomberos en las diversas municipalidades provinciales y distritales de nuestra región. Sin duda, creemos nosotros que este proyecto debe de ser aprobado. Debe ser aprobado, ante las observaciones, sabemos las observaciones que nos han hecho diversas instituciones y fundamentalmente la oficina de proyectos de inversión de nuestro gobierno regional. ¿Qué sabe de los dos últimos incendios? ¿Han sido provocados y en qué zonas han sido? Bueno, estos dos últimos incendios reportados, estos dos últimos días, entre ayer y hoy, obviamente nos dicen que...